Música 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 Pequeño Chris Black Angel representando aquí a la Casa Arena Malucha, ese día en la victoria de esta noche Música Mira, a pesar de que mi compañero es del otro bando, del bando rudo nos pudimos acoplar Hubo una que otra falla, pero trabajamos día tras día, noche tras noche Yo esta noche demostramos que venimos por todo Yo la verdad muy agradecido aquí con el compañero Pequeño Chris Por darme la oportunidad de que también puedo trabajar en el otro bando Igual agradeciendo a los medios que siguen esta lucha Muy contenta con la afición porque se notó el apoyo al principio Nos empezaron a alterar hate, no iban más a los rudos, pero al final Logramos tener más fans y llevarnos la victoria que es lo más importante Que viene para ambos gladiadores este cierre de año Viene lo mejor, venimos a dar el todo por el todo La dinastía Fuentes, Shimata San, Leviatán y Pequeño Kid Venimos por todos los lugares que haya Pues yo muy contento con este cierre de año La verdad es que apenas estoy regresando otra vez a las arenas Y muy contento, le he estado metiendo mucho a mi presentación A mis equipos, a mi lucha Para que la gente se quede con ganas de más Black Angel Muchísimas gracias Si así es, como les digo, en esto de la lucha libre se trata de innovar constantemente No solo en la lucha, sino también en las presentaciones Que se note que somos estrellas Y pues eso intento cada lucha Muchísimas gracias, algo que le quieran decir a la gente de Estrellas del Ring Gracias, no nos pierdan de vista Muchas gracias Espero que me puedan seguir Estoy en Facebook como Black Angel Si me quieren seguir a este personaje Que les diré que voy a salir con más cosas, más sorpresas Muchas gracias amigos